¡Suscríbete al canal! Este show es presentado en el castillo de Gutenberg, mejor conocido como el castillo de las águilas o el Deutsche Greifenwarte. Si no lo conoces, en la descripción de este video encontrarás un enlace para que también conozcas el castillo y su museo. Ahora sí, comencemos con el espectáculo. El espectáculo tiene una duración de aproximadamente 60 minutos, así que en este video solamente te mostraré algunas imágenes de lo que te puedes encontrar en el espectáculo. Y lo primero que se nos explica antes de comenzar el show son todas las indicaciones que debemos respetar. Como comer, fumar y beber está completamente prohibido. Puedes beber, pero comer no, ya que la comida sería muy tóxica para las aves. Y si te pude, los besitos a las aves, porque en su naturaleza y su naturaleza son wild birds. Son tramos, pero no son tamedas, no son pets. También tenemos agua. Los águilas en nuestro hands que nos mantienen más de todo lo que nos tocamos. Pero los águilas tienen una especial glándula sobre el espectáculo que se presentan un target de glándula. que se spread over their feathers and that makes them waterproof so if we would pet them like a dog or a cat we would destroy that oil layer over their feathers and they would get wet and can get sick there we go durante la demostración de vuelo el personal altamente cualificado nos transfiere sus conocimientos de una manera entretenida para los más pequeños y hasta los adultos el equipo del observatorio alemán prepara a las aves en acogida y las aves que han sido criadas para el vuelo salvaje controlado a través de un entrenamiento de vuelo específico las aves jóvenes se colocan en nidos y se cuidan hasta que se vuelven independientes tienen dos espectáculos por día uno a las 11 de la mañana y otro a las 3 de la tarde y estamos a punto de observar el águila de cola blanca es una ave de gran tamaño alcanza una longitud de 69 a 92 centímetros y una envergadura de alas de 200 a 245 centímetros las hembras son de mayor tamaño que los machos tienen alas amplias una cabeza grande y un grueso pico carnicero los adultos son principalmente de color marrón excepto por su cabeza y cogote más pálidos poseen una distintiva cola blanca su pico y patas son de color amarillo Tyson es un buitre y son aves rapaces del orden falconiformes que suelen alimentarse especialmente de animales muertos aunque a falta de estos son capaces de cazar presas vivas los buitres se encuentran distribuidos por todos los continentes excepto la Antártida y Oceanía el que veremos a continuación se llama el quebrantahuesos literalmente buitre águila es un buitre notablemente distinto a otras aves de presa recibe su nombre por su costumbre de remontar huesos y caparazones hasta grandes alturas para soltarlos partirlos contra las rocas y poder ingerirlos para alimentarse se trata de una especie amenazada en amplias zonas de su distribución y en el continente europeo es un animal en grave peligro de extinción que ha desaparecido de varias regiones donde antes era abundante en la actualidad se le puede observar en la cordillera Cantábrica donde ha sido reintroducido gracias a ejemplares también ha sido reintroducido en los Pirineos, los Alpes, el norte de África en el gran valle del Rif, Sudáfrica, Grecia y desde Anatolia hasta los montes Tiansham y el Himalaya la envergadura alar de esta especie varía entre los 2,75 y los 3 metros su peso puede variar entre 4,5 y 7 kilos esta especie se caracteriza por tener las alas largas y estrechas la cola larga en forma de rombo y el hecho de tener la cabeza recubierta de plumas al contrario que el resto de los buitres según nos explicaron los expertos el quebrantahueso ingiere el hueso entero pudiendo tragar trozos de hasta 50 centímetros de longitud el siguiente espectáculo no lo presenta el águila calva también conocida como águila americana es un ave rapaz que habita en América del Norte desde el sur de Cánada a Baja California Sur y Sonora en México es un águila grande de color marrón oscuro con la cola y cabeza blanca es el símbolo nacional de Estados Unidos de América e incluso figura en el escudo de ese país como dato curioso estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos a fines del siglo XX pero su población se ha estabilizado y va en camino de ser retirada de la lista de especies en peligro de extinción los espécimenes más pequeños son los de la Florida un adulto macho pesa 2,3 kilos y tiene una envergadura de 1.8 metros los más grandes son los de Alaska las hembras pueden exceder los 7 kilos y tienen una envergadura de aproximadamente 2,5 metros y los más grandes son los que están en la zona la verdad es que me gustan es que me gustan es que me gustan es que me gustan ok ¡Suscríbete! ¿Qué es el EO? ¿Es tu carne? ¿Es tu carne? ¿No es carne? ¿Sabes lo que es? ¿Es tu chicken McNuggets? ¿Es la versión roja? Sí, sí, es carne. ¿Qué haces aquí? El siguiente turno es para la galli pavo, o buitre pavo o buitre americano. Se extiende desde el extremo sur de Sudamérica hasta el sur de Cánada. Es un ave grande con una envergadura de 170 a 183 centímetros de longitud. Y su peso puede variar entre los 0,85 y 2,26 kilos. El aura galli pavo se alimenta casi exclusivamente de carroña. Localiza los cadáveres con su aguda visión y su sentido del olfato, volando a una altura suficientemente baja para detectar los gases producidos por los inicios del proceso de descomposición de los animales muertos. Y ahora le toca el turno al caracara, también llamado halcón carroñero. Los caracaras se alimentan principalmente de carroña, aves, reptiles y anfibios. Son sociables, pero también agresivos. A pesar de su menor tamaño, dominan a los buitres a la hora de alimentarse. Son, con un muro. Son, con un muro. ¿Qué es lo que se trata de la humanidad? pick it up really quickly but it's mostly you need to be very very clear in what you ask because if you ask them something different every other day they get very confused and if they make a mistake that means that we ask them to do something wrong so it's it's all our responsibility to make ourselves clear to teach the bird how to do it properly and also to ask them behavior that they would do naturally if we ask them to do something that they're not built to do they specifically they can't you can't ask a vulture to fly on the lure like you do with a falcon so that would never work we the birds that fly we we feed them while they fly because they are exercising they are hunting so every time they land on a glove that has been a successful hunt and then they get their reward so we train our birds with asking something to do and when they do it correctly they get their reward so it's really important that the birds that fly get their reward instantly when they do the right behavior and so they feed only once a day during the flying then and every birds they get fed uh usually at the end of the day they get their food for free so all the birds that we have that come in falconist centers they are been bred by breeders and they usually come from germany we have breeders in germany all over europe who breed all different species birds in the wild don't live as long as birds in captivity and for example um a bald eagle they can live up to 15 maybe 17 years in cap in the wild and in captivity they can grow up to 40. and it's the vultures that can grow the oldest so and he unfortunately died last december and he was uh he died at the age of 77. so the vultures grow the oldest and then the eagles come everything that is smaller doesn't live very long because that gets eaten by everything that's bigger and yeah big vultures and big eagles they live the longest but their age quadruples or even goes four times up if you have them in captivity because they're very well protected and sheltered in comparison to life in the wild you need to be trained by a good falcon so the best thing you can do is learn it by doing so and you need a good guidance of a good falconer who teaches you everything because their health is so fragile because they're birds of prey they're predators they don't show it when they're sick so you need to catch it before they get very sick otherwise yeah that ends up really quickly so okay it's a world fascinating world here live more than 60 great aves rapaces and lechuzas the complex castle offers a vision close to the nature of the fascinating world of the rapaces and hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que lo hayan disfrutado mucho y que hayan aprendido un poco del mundo de los rapaces nosotros nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto